Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y hay ganos hijos, tu ruedas te ha dado De todo te reímos, tu chinguras, cariño Aunque sea por el lado ¿A dónde está tu regullo? ¿A dónde está tu regullo? Y hoy que estás invencido, no dirás tu regullo Y ahora es que no es lo mismo, amor, que serás malo Hoy que estás acabado, no dirás tu regullo